Siempre que puede, Talita Calvi le hace una visita a Chifón y juega con él. Chifón vive en Chimfunchi, un centro de rescate para chimpancés en el norte de Zambia. Talita Calvi es veterinaria. Chifón vivió como animal de compañía con una familia durante muchos años. Le encanta el contacto con las personas, algo que no sucede con la mayoría de chimpancés que están aquí. Por eso podemos acercarnos a él. Tiene necesidad de interactuar, por ejemplo jugando, porque no sabe comportarse como un chimpancé normal y corriente. La salud de los animales es fundamental, ya que en espacios pequeños es fácil contraer enfermedades. Chifón vive en una jaula con otros chimpancés que no aprendieron comportamientos sociales. Por eso ahora le cuesta integrarse en grupos. Todos los primates de la estación viven casi como en su entorno natural. En recintos de un tamaño equivalente a 200 campos de fútbol, los grupos pueden moverse libremente por aquí. Los chimpancés son animales sociales. Para conseguir que se acerquen hay que ofrecerles algo, ya que los 120 animales que aquí viven no sienten verdadero interés por las personas. Los mantenemos de la forma más natural posible. Aprovechamos la ocasión para acercarnos a ellos, observarlos y ver cómo están. Y no los obligamos a acercarse, lo hacen por voluntad propia. Los pequeños obsequios ayudan. A los chimpancés les encanta comer cosas ricas. Prácticamente todos los animales en Chinfunchi tienen un pasado traumático. Muchos fueron arrebatados a sus madres. A menudo familias enteras son asesinadas por los cazadores furtivos, pues los chimpancés protegen a sus crías. El bosque de Chinfunchi ofrece a los chimpancés un hábitat casi natural, pero solo en parte. Por eso los empleados preparan comida extra para los animales dos veces al día. Los primates comen en una especie de restaurante selvático. Allí los comensales esperan impacientes. Innocent Mulenga es el director de la estación y experto en primates. Conoce a Chifón y a los demás animales desde su infancia. Por eso sabe cómo tratar con ellos. Les damos de comer en esta especie de caseta porque separamos a los machos de las hembras y los pequeños, porque los machos son dominantes y quieren quedarse con toda la comida. Los chimpancés que ahora viven en Chinfunchi no volverán nunca a su verdadero hogar. Allí cada vez hay menos espacio para ellos. La mayoría de chimpancés en Chinfunchi provienen del Congo. Está solo a 18 kilómetros de distancia. Allí reinan la anarquía y las guerras. Los chimpancés están expuestos a la caza furtiva y a quienes comercian con su carne de caza. Chinfunchi ha ido creciendo durante los últimos años. Una escuela en la misma estación se ocupa de impartir clases a niños. La escuela es una parte de Chinfunchi con un significado especial para Innocent Mulenga. Tenemos empleados aquí que trabajan para los chimpancés. No hay ninguna escuela cerca de aquí. En 2007 finalmente se construyó esta. Aquí los niños reciben una educación decente. Chinfunchi no gira en torno a los chimpancés sino también a las personas. Por eso el proyecto ayuda también a los niños. Chinfunchi recibe fondos de un empresario alemán cuyo hermano visitó el proyecto hace más de 30 años y estableció una fundación. Tras su muerte, la familia quiso seguir manteniendo Chinfunchi y compraron una granja en las proximidades. Así el proyecto podría autofinanciarse a largo plazo. Las frutas y las verduras de los cultivos están destinadas a los chimpancés. Además, Chinfunchi quiere conseguir dinero a través de la venta de carne de res. Y aunque la granja está aún en construcción, pronto empezarán a vender ganado. Una tarea más para la veterinaria Talita Calvi, encargada de la salud de todos los animales. Fuera, en el bosque, los chimpancés terminan de comer. Aquí reina la paz y todo ello gracias al trabajo constante de los muchos voluntarios de Chinfunchi. La idea inicial es que los chimpancés tengan un hogar como corresponde. Por eso, en este recinto viven 47 y es nuestra tarea protegerlos. Y es que necesitan protección urgentemente. Nadie sabe con exactitud cuántos chimpancés viven en libertad. Pero se estima que sólo unos 300.000, de los varios millones que existían a principios del siglo XX.